Buenas, acá estamos a mitad de camino de distancia, llevamos, no sé, 20 kilómetros, tardé como una hora diez, ya estamos a tres mil y pico metros de altura y llegamos a cuatro mil quinientas, decía que de acá para adelante va a ser más lento todavía, nada, ha sido horrible el lugar, y ahora recién me venía acordando, dicen que esta es la falta más alta de Estados Unidos, a donde llegan los premios de salario, los premios de la 2, pero bueno, no sé, no sé, no sé, no sé.